Santa Catarina, y especialmente Florianópolis, por estos días, dejó de ser un destino paradisíaco, desde que la violencia, a manos de narcos, se ha apoderado de la marítima ciudad. Es por ello que empresarios del sector turístico de los balnearios reconocieron su preocupación ante la ola de violencia que afectó a esas localidades del sur brasileño, que cada verano recibe a cientos de miles de visitantes argentinos, paraguayos y uruguayos. Más de 60 ataques a comisarías y autobuses se registraron desde el lunes pasado, primero en Florianópolis, capital catarinense, y posteriormente en Camboriú, Ipanema y otras localidades del litoral atlántico. El turismo está ligado a la seguridad y esta situación no agrada a los mercados emisores de reservas, pero esperamos que el Estado esté empeñado en resolver el problema, expresaron desde la Federación Catarinense de Convenciones y Visitas. Unos 60 ataques de presidiarios se perpetraron contra comisarías y colectivos en el Estado de Santa Catarina. Desde el lunes pasado, criminales autodenominados Primer Grupo Catarinense organizaron 40 hechos violentos contra comisarías y policías y 20 ataques incendiarios contra ómnibus en 13 ciudades del Estado de Santa Catarina, entre ellas, la capital estadual Florianópolis. La violencia entre criminales y policías podría afectar al turismo en las playas del popular centro veraniego. Tal como sucediera en San Pablo y Río de Janeiro en 2004 y 2005, se registraron violentos enfrentamientos entre criminales y policías en el otrora plácido Estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Desde el lunes pasado, las playas más visitadas por los turistas misioneros son el escenario de al menos 20 ataques incendiarios contra colectivos urbanos y otros 40 atentados contra comisarías y policías en varias ciudades del Estado. Todo indica que la oleada de agresiones está siendo dirigida desde las cárceles por una organización criminal que se hace conocer como el primer grupo catarinense. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff reiteró en declaraciones publicadas ayer que ofreció apoyo al Estado de Santa Catarina, admitiendo que la situación de las cárceles es gravísima. La mandataria instruyó a sus ministros para que se reúnan con funcionarios del gobierno estadual para interiorizarse de la escalada de violencia que se desató desde hace una semana. Un grupo de desconocidos atacó a balazos la sede de la policía municipal e incendiaron dos vehículos policiales de la localidad de San José, en el Gran Florianópolis. Previamente, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra una comisaría de la policía militarizada de Santa Catarina, ubicada en Campeche, localidad al sur de la parte insular de Florianópolis. Con estos, sumaron más de 60 los ataques a sedes policiales y ómnibus que se registraron esta semana en la mencionada ciudad, así como en otros 11 centros urbanos de Santa Catarina. La policía ya detuvo a cerca de 46 presuntos delincuentes y mató a otros tres que estarían vinculados al PGC, una banda que estaría comandando los atentados desde las cárceles, como represalia a las torturas que habrían sufrido varios presos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia recibió un informe en el que constan 69 casos de torturas de las que fueron víctimas presos alojados en cárceles catarinenses.